El Coloquio Cubanas con Derechos, desarrollado en la provincia de Granma, forma parte del programa de actividades de la Federación de Mujeres Cubanas para el presente mes. Rinde homenaje al aniversario 62 de la muerte de Fede del Valle y a los 26 años de conferida a este organismo de masas, en su condición de organización no gubernamental, el estatus consultivo del Consejo Económico Social. En videoconferencia con todos los municipios granmenses, se expusieron experiencias del rol de las féminas en esta porción del país. Hoy, ligeramente, yo pude decir mis experiencias de vida, de lo que he representado para el sector de la ciencia en Granma y en lo particular para mí como mujer, que he tenido la oportunidad de dirigir este organismo durante muchos años, haber tenido esa igualdad de oportunidades a partir de mi condición de mujer, de mi condición de mujer, incluso además mujer negra, de origen campesino, humilde. Es una experiencia que nos demuestra que con el concurso de todos, sobre todo muy importante el concurso de la familia, el concurso de los compañeros de trabajo durante toda la etapa de vida, de que todas las mujeres podamos aportar no solo a la revolución, todas las cosas que la revolución necesita de nosotras, pero también lograr nuestro desarrollo individual que es tan necesario para también para el desarrollo de las personas, el propio aporte que nosotros podemos dar a la familia, en la medida en que una mujer está mucho más preparada, tiene mucho más conocimiento, tiene mucho más incorporación a la vida social, así también puede incidir mucho mejor en el desarrollo de sus familias, de sus padres, de sus hijos, en el desarrollo de su comunidad. La vicegobernadora Yanexi Terri Gutiérrez reconoció la trascendencia del papel de las cubanas y su marcado protagonismo por desterrar el patriarcado y los actos de discriminación como problemáticas que aún persisten. La dirigente de gobierno instó a continuar enalteciendo el legado de mujeres valerosas como Vilma Espinguilua, Ana Betancouro, entre otras muchas, en favor del empoderamiento femenino. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.